Música Al arco que defiende ahora el arquero Crivelli Brandan, escapó Brandan, Goñi está lejos ¡Brandan! ¡Brandan! ¡Gol! ¡Gol de Temperley! ¡Señor gol de Temperley Brandan! Noche de fútbol del sábado, va a Mancuellos ¡Gol! 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 ¡Aca sale Desma! ¡Le queda Huanca! ¡Gol! ¡Gol! En el centro, saca de cabeza el bendito Fernández Queda otra vez la pelota por ese... Rubén habilitado Se va Rubén habilitado, señora, se va Ahí está Rubén para el hat-trick, para el hat-trick Ahí está Rubén ¡Pero qué delicioso! ¡Gol! 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 ¡Gol de Rosario Central! ¡Pero qué distinguido Marco Rubén! Impresionante definición, señores La pelota casa Marco Hat-trick triplete Central le gana a Olimpo 3 a 1 Señores líder Central es líder En el fútbol argentino Si Central se lo proponía y encontraba la chance Iba Hacer uno o dos goles más, decíamos hace un ratito nada más Barrientos Va Barrientos, picó Blanco, se va sumando por adentro Matos Está adelantado Silva, le pegó Barrientos, le pegó Barrientos Vale, 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 gola ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de San Lorenzo ¡Gol! ¡Golazo de San Lorenzo! Lo vio adelantado a Silva, le pegó Le pegó Barrientos, gana San Lorenzo 2 a 0, el Pitu Barrientos